Con mi querida compañera Margesu Ruiz, que va a hablar de destruir estereotipos. Muchas gracias. Vale, sí, se escucha bien. De todas maneras yo tengo un tono de voz bastante alto. Compañeros de trabajo lo saben. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia o por interesaros por esta charla. Intentaré hacerlo dinámico y sobre todo que os llevéis un montón de información que he podido investigar a través de la inquietud por formar esta charla. Me presento un poco para que me desconocáis. Soy desarrolladora en Omeria. Hacemos un poquito de todo. Me gusta más el front, intento ir del back. Ahora me estoy iniciando un poquito en el tema de UX y UI. Me gusta bastante. Me gustan todos los deportes. Los sigo y los veo casi todos, aunque solamente practico profesionalmente el voley. Me gustan mucho los animales, sobre todo los perretes. Tengo una beagle que se llama bimba. Soy una viajera incansable. Me gusta muchísimo viajar. Me gusta encontrarme ciudades, conocer cultura, perderme en los mapas, recorrerme las calles. Quien me conoce sabe que hablo mucho, muy rápido, me encanta debatir, intercambio de ideas, hablar en general. Hablo muchísimo. Al principio me veréis que soy un poco más calladina, pero hablo muchísimo. Muchísimo. Y por último, me gustan mucho los unicornios en todos sus formatos, colores y versiones. Bueno, esta charla nace un poco del porqué. El porqué nace esta charla o porqué me decido yo a hacer esta charla. Os cuento un poquito, no mi pasado, pero mi trayectoria. Yo cuando ya entré en bachillerato, cuando ya elegí la rama científico-técnica, ya era la única chica en clase. Es verdad que ya de por sí el científico-técnico estábamos menos gente, pero yo ya era la única chica. Luego, cuando accedí a la universidad, el primer día de clase, recuerdo absolutamente no ver a ninguna chica. Es verdad que con los sucesivos días sí empecé a conocer a ciertas compañeras, pero creo que en mi año entramos unos 120 chicos y unas 10 o 12 chicas. Era bastante abismal porque conforme pasaron los años en la carrera, la brecha probablemente se mantendría o incluso se aumentaría. Estábamos en a lo mejor 50 en clase y una chica a lo mejor. Luego, cuando ya accedí al mundo laboral, en mi empresa somos actualmente 5 chicas de casi 30 o 30 que somos en total o 35. Y la verdad es que incluso se podría decir que somos afortunados porque en muchas empresas que conozco en Extremadura, sobre todo a nivel de Cáceres, hay poquísimas, poquísimas chicas. Entonces parece que como que nos hemos resignado a pensar que es un sector masculinizado, que es solamente para hombres. Y yo la verdad es que necesitaba entender el porqué de todo esto. El decir, joder, tiene que haber algún motivo o alguna razón por el cual hay tan pocas chicas. Entonces, de ahí mi inquietud para empezar a realizar esta investigación y entender un poco los motivos de por qué se ha llegado esta situación. Porque, no sé si lo sabréis, pero a los comienzos del software estuvieron dominados por las mujeres. Aproximadamente en los 40 o los 50, las mujeres solían ser enfermeras, profesoras, cuidadoras, secretarias, teleoperadoras. Pero cuando llegaron los ordenadores, estos ordenadores enormes que ocupaban paredes enteras, que ocupaban habitaciones enteras, la mayoría de programadoras eran mujeres. En aquel momento eran mujeres porque decía que se asemejaba un montón a lo que viene a ser el trabajo de teleoperadora. Además, realmente el prestigio en ese momento, la parte sexy, era el hardware. Era donde tanto los políticos como los gobiernos invertían un montón de dinero. El software era, al fin y al cabo, un negocio nuevo, sin prestigio ni nada. Y además se consideraba que las programadoras eran un híbrido entre ingenieras y secretarias. Entonces, si las mujeres dominaron los inicios del software y había tantísimas programadoras a los inicios, ¿por qué no se conocen a muchas de las mujeres que hicieron grandes cosas en la historia, que su papel fue fundamental e hicieron grandes aportaciones para muchas de las cosas que tenemos hoy? Entonces, es verdad, yo os voy a traer aquí un top ten, top eleven. Me ha costado muchísimo decidir qué mujeres presentaros porque es verdad que cuanto más investigaba y más mujeres conocía, digo, joder, es que hay muchas mujeres que han hecho cosas importantes y o no se las conoce o no se las ha reconocido o están prácticamente olvidadas. Entonces, es verdad que algunas ya las conocía, otras he tenido el placer de conocerlas un poquito más, pero os las voy a presentar así un poco rápidamente para que vosotros también conozcáis a mujeres que han hecho grandes aportaciones a la historia. Inicialmente, seguro que esto prácticamente lo conocéis todos, es Ada Byron, Byron es su apellido de soltera, luego, como todos vosotros la conocéis, es Ada Lovelace, es matemática, informática y escritura británica, fue la primera mujer que creó un algoritmo que pudo ser procesado por una máquina, de ahí que se le conozca como la madre de la programación. Os sorprendería cuánta gente no sabe que la primera programadora de la historia fue una mujer en nuestro sector y fuera de nuestro sector ni os cuento. Vale, también destacó sobre sus análisis sobre la máquina de Babach, primera persona en describir un lenguaje de programación y debido a la censura de aquella época por el tema de ser mujer, firmaba todos sus trabajos con sus iniciales, Augusta Ada Lovelace, A-L-L. Hedy Lamar, conocida como una famosísima actriz de Hollywood, por las mañanas se dedicaba a los rodajes en Hollywood, pero por la noche se sacaba su carrera de ingeniería, también era inventora. Inventora del espectro de propagación en radiofusión para comunicaciones inalámbricas de larga distancia, que es lo que ha sentado las bases para lo que hoy conocemos como Wi-Fi, GPS o Bluetooth. Y además presentó junto a Georgie Antil un sistema para detectar torpedos teledirigidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta patente y otras muchas cosas no fue reconocida porque por el tema de la censura firmó con su apellido de Casada, que en ese momento no era Lamar, Gran Merke o algo así, y no se le fue reconocido esto. Top Secret Roses, seis brillantes matemáticas estadounidenses, programadoras de Leniak, primer computador eléctrico que se dedicaba a hacer cálculos de trayectoria balística en la Segunda Guerra Mundial y también cálculos complejos. Los hombres hicieron el hardware y ellas programaron el software. No fue reconocido su trabajo porque cuando posaron dijeron que eran modelos. Ahí tenéis sus nombres. Una gran conocida también, Margaret Hamilton, científica computacional, matemática e ingeniera de sistemas, primera ingeniera del software y directora de la División de Ingeniería del Software en el Laboratorio de Instrumentación del MIT, sobre todo conocida porque desarrolló la instrumentación y el código de orientación y navegación del programa espacial de la NASA para el alunizaje. Durante el alunizaje se vivieron situaciones muy tensas porque en aquel momento toda la computadora se empezó a llenar y llenar y llenar de errores y nadie sabía que era lo que pasaba. Y gracias a un sistema de decepciones que desarrolló Margaret Hamilton, pudo saber que lo que había sucedido era que durante el alunizaje se había activado un radar que no debería estar activado en el momento del alunizaje y gracias a eso pudo comunicárselo a los astronautas para que desactivasen ese radar y poder alunizar correctamente salvando sus vidas. Johan Clare es muy conocida porque seguro que las personas que habéis visto la peli de Descifrando enigma, es el papel que interpreta Kira Knightley, descifró enigma junto a Alan Turing que permitió la victoria del aliado en la Segunda Guerra Mundial salvando muchísimas vidas y además fue la única mujer que estuvo en el centro neurálgico del proyecto. Fue la única mujer que estuvo trabajando como tal codo a codo con Alan Turing. Grace Murray-Hupert, científica de la computación y contramirante de la Armada de Estados Unidos. Ahí es nada, en aquella época eso era bastante complicado de conseguir. Y percursora de un lenguaje que todos conocéis mucho, el COBOL. Primera mujer que soy el Mark I, primer ordenador electromecánico construido por IBM. Desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación y participó en el desarrollo de los primeros ordenadores comerciales. Una cosa muy curiosa de esta mujer es que acuñó el término bug porque descubrió un insecto que estaba haciendo interferencias en los circuitos de la computadora que estaba provocando fallos. Y de ahí se conoce el término que todos conocemos hoy como bug. Y luego también, una cosa muy curiosa, es que se la ha juntado o se la conoce también porque es la creadora, por así decirlo, de una frase que a mí me gusta mucho que es más vale pedir perdón que pedir permiso. Evelyn Berezin, ingeniera informática estadounidense. Desarrolló el primer programa que permitió el almacenamiento y edición de texto. Se la conoce como la madre de los procesadores de texto. También construyó el primer ordenador considerado de oficina y desarrolló el primer sistema para hacer reservas de vuelos. Friends Ellen, matemática, pionera en el estudio de compiladores, optimización de código y computación paralela. Se dedicó a desarrollar lenguajes de programación y código de seguridad para la Agencia de Seguridad Nacional Americana. Primera, mujer socia del IBM. Definió técnicas que se utilizaban a día de hoy para aumentar la eficiencia. Y la primera, mujer en anal, el premio Turing, considerado el 9 de la computación, en el 2006. Radia Perlman, matemática y doctora en ciencias de la computación, expierta en seguridad y creadora del protocolo STP, de ahí que se la conozca como la madre de Internet. Barbara Lyskov, muy conocida también, científica de la computación, lideró y diseñó la implementación de CLU, lenguaje, que ayudó a asentar las bases de las que hoy conocemos como la programación orientada a objetos. Principio de sustitución de Lyskov, uno de los cinco principios SOLID. La L de SOLID es su apellido. Primera mujer en Estados Unidos en conseguir un doctorado en el Departamento de Informática y ha sido la segunda mujer en ganar un premio Turing en el 2008. Safira Godways, profesora de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en el MIT. Su investigación incluye teorías de complejidad computacional, criptografía y teoría de números. Tercera y última, hasta ahora, mujer en ganar, el premio Turing. Los premios Turing, como bien os he dicho, considerados Nobel de la computación, se llevan dando desde el año 66. Se ha otorgado, como podéis ver, a 55 hombres y a tres mujeres. Entonces, si había tantas mujeres pioneras, si al comienzo de la historia había tantísimas mujeres programadoras, ¿por qué prácticamente han desaparecido? Ahora estamos en una inmensa mayoría. Aquí os traigo un par de gráficos representativos. Veis como a mediados de los 80, no sé si lo podéis apreciar bien, si no os lo digo y me creéis. A mediados de los 80 hay una caída bastante importante en la que se queda actualmente hasta el 12%. Hoy quizás estemos en el 12% o incluso peor. Y como puedes ver, hay muchas veces que se dice, y yo lo he escuchado, no, bueno, ya en los últimos años se va mejorando y tal. Nos equivocamos. Y se lleva tres décadas bajando y continúa bajando. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué pasó esto a mediados de los 80? ¿Y por qué sucedió esta importante caída? Hay tres cosas fundamentales. Primero, el aumento del prestigio. El software empezó a aumentar de prestigio. Se empezó a cobrar más, se empezaron a nombrar directivos, se empezaron a crear cargos de poder, etc. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no estaba bien visto en aquella época que las mujeres ganasen muchísimo dinero, que las mujeres ocupasen puestos de poder, ni a sus familias, ni a sus maridos, ni a nadie. Entonces, esos puestos empezaron a estar ocupados por hombres. El ordenador, los ordenadores personales en el hogar. Cuando llegaron los ordenadores personales al hogar, donde los jóvenes por fin empezaban a cacharrear, hay un estudio que demuestra que los padres tienen el doble de probabilidad de comprar un ordenador a los chicos que a las chicas, o ponerlo en la habitación del chico en vez del de las chicas. Esto hace que tampoco despierte una curiosidad muy grande. Y, por último, y quizá lo más importante, test de personalidad y actitud. Se crearon unos test de personalidad y actitud que favorecieron a un estereotipo que todos, a día de hoy, conocemos muy bien, que es el friki informático. El friki informático, considerado como un ser con escasa empatía e interacción social, que únicamente se relaciona con su máquina. Tipo gordo, sudoroso, torpón, con nulas habilidades sociales, y una por vigenia corporal, piel pálida y recluido en un sótano. Bien, los informáticos en las películas, normalmente hacker y programadores. Con suerte el tonto de la película, con mala suerte el malo. ¿Vale? El problema es que este estereotipo realmente cuajó en la sociedad y se facilitó la contratación de personas que cumplían este tipo de estereotipos porque se los empezó a dar más credibilidad, se consideraban que eran unos programadores más exitosos y eran mejores profesionales. Este estereotipo a los chicos ya les echa para atrás, pero es que para las chicas este estereotipo en muchas ocasiones es completamente disuasorio. Las ideas preconcebidas de una carrera o de un sector pueden llegar a ser una barrera muy grande para el acceso de nuevos profesionales. Y como podéis ver, los medios de comunicación no ayudan tampoco. Publicidad de la época, chicos, 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 y películas de hackers y superinformáticos de la época protagonizadas por chicos y donde las chicas o no salen, o salen y hablan poco, o son tontas, o solamente aparecen para tener romance. Entonces, todo esto me llevó a encontrar un documento muy bien elaborado de la OCDE, donde hacía un especial análisis en por qué la falta de mujeres dentro del sector STEM. Es un análisis, es un documento bastante extenso, 182 folios superguais, pero yo lo he leído todo, yo os lo he resumido y os lo voy a mostrar para que no tengáis que hacer el esfuerzo. De todas maneras, en las referencias está juntado el informe, por si le queréis echar un ojito. Como titular del informe, se podría decir que la actitud no entiende de géneros. Si a los hombres, mujeres, niños y niñas se les dan las mismas oportunidades, todos pueden llegar a alcanzar exactamente el mismo potencial. Como titulares, que también me he encontrado a lo largo del documento, cabe decir que en edades tempranas, todas las chicas, bueno, mayoritariamente las chicas, ya aventajan a todos los chicos en el rendimiento, en prácticamente todas las asignaturas. Cabe destacar que este informe analiza lectura, matemáticas y ciencia. Las ideas estereotipadas sobre los roles de género se desarrollan en edades muy tempranas. Y luego esta última afirmación, que existe un punto de inflexión en el que las niñas a los 10 años de edad ya dicen que no van a estudiar o que no están interesadas en estudiar ingeniería informática. A los 10 años. Y es que, como bien os he comentado, en el titular se hizo un estudio y se vio el rendimiento, en este caso en matemáticas, tanto en matemáticas puras como en matemáticas aplicadas. Y es que las niñas superaban en rendimiento a los niños en prácticamente casi todas las áreas de las matemáticas. Entonces, estos de Pisas, que son muy listos, estos de la OCD, dijeron, pues entonces, ¿por qué, si las chicas tienen mejor rendimiento y obtienen buenas calificaciones en matemáticas, en ciencias y tal, ¿por qué luego se dejan de interesar por este tipo de carreras que tienen este tipo de asignaturas? ¿Por qué no existen, ni siquiera se plantean estudiar este tipo de carreras? Entonces, empezaron a plantearse, a medir otros factores un poquito más intangibles, como la ansiedad, la presión, el nerviosismo, la falta de confianza, etc. Y es que se comprobó a través de cosas como... Es que no sé si se lee muy bien, porque se lee regulín. Me pongo muy nerviosa haciendo las marcas, me preocupan mucho mis marcas en matemáticas, pienso que no lo entiendo bien, cosas así. Es decir, las chicas tienen muchísima más falta de confianza en sí mismas y muchísima más ansiedad. Incluso las chicas, que tienen un rendimiento más alto que los chicos, mostraron factores muy altos de ansiedad y muy escasos de confianza en sí mismas. Y es que se ha demostrado que cuando un estudiante es seguro se permite el lujo de equivocarse, porque precisamente en los sectores de ciencias y matemáticas equivocarse muchas veces no es malo, te sirve para aprender y para corregirte. Se llegó a la conclusión un poco de que las chicas confundían he cometido un error con estoy equivocado, que son dos cosas bastante diferentes. Y es que además también se les hizo un estudio de su percepción, es decir, de qué es lo que se creen que saben. Con cosas como, por ejemplo, yo aprendo muy rápido, conozco bien todos los temas que se dan, no necesito ayuda, bla, bla, bla. Y es que en prácticamente todos, si no en todos, las chicas ya se consideraban inferiores o tenían menos confianza en sí mismas o decían que sabían menos, incluso las chicas que tenían un rendimiento superior a los chicos. Entonces, todo esto también viene muy marcado porque el interés por las carreras STEM está muy influenciado por el contexto social. Padres, profesores, medios de comunicación, estereotipos, etc. No se escucha. Anda ya. No te he dicho. ¿El qué? La pequeña que me quiere estudiar. No te lo pierdas. ¿Qué? Ingeniería. Anda ya. ¿En serio? Ya le he dicho que haga una cosa más normal, más... Más de chicas. Eso es. ¿Enfermería? Sí, o lo que sea, lo que ella quiera. Informática. No, joder. Eso es peor. ¿Dónde has visto tú una mujer informática? ¿Qué pasa? La mía, la mayor, quiere estudiar informática. No. Joder, mierda. Lo siento mucho. ¿Cómo lo lleváis? Marta está destrozada. No se puede hacer nada. Ay, ahora hable con ella. Le dije que la informática no es para mujeres. Que si quiere le compro una impresora, una de estas grandes con tóner. Sí. Pero que se lo tome como un hobby. Creo que lo que tiene que hacer es estudiar derecho o esto de los animales. ¿Zoología? No, lo otro. ¿Veterinaria? Eso. ¿Y qué te dijo? Que o la dejaba hacer informática o... hacía física. Cada día, cientos de hombres ven como sus hijas rompen los estereotipos de género. No los abandones. Están muy perdidos. Este vídeo, a veces, puede ser exagerado o no, según la perspectiva. Hay gente que se puede sentir más influenciada por ello o no, pero estas situaciones pasan. En mayor o menor escala, pasan. Y es que a esos mismos niños que se les evaluó en los diferentes conocimientos, también se les evaluó a sus padres. Y se les preguntó por qué expectativas tenían de que sus hijos estudiasen unas carreras u otras. Punto rojo, chicos. Punto verde, chicas. Expectativas de los padres para que sus chicos estudien ciencias. Y que las niñas estudien ciencias. Se demostró que es que los padres tienen muchísimas mayores expectativas sobre que sean los niños los que estudien carreras científicas o del sector STEM que sus niñas. Incluso cuando las chicas tienen un rendimiento muy alto o tienen muy buenas notas en ciencias y en matemáticas. Y es que también cabe decir, bueno, todo esto es decir que ocurre muchas veces porque los propios padres o profesores tienen preconcebidas o unos estereotipos de género que obviamente influyen sobre los niños y pues de ideas preconcebidas sobre qué es lo que deben estudiar los niños o las niñas o que consideran que sus hijos o sus hijas pueden tener carreras de éxito o bien en un sector o bien en otro. Y es que esta investigación también dice que la decisión de las chicas cuando van a estudiar algo viene mayoritariamente influida de sus padres. Sin embargo, cuando los chicos van a tomar alguna lección sobre qué estudiar está influido por sus propios intereses. Y es que las chicas no tienen referentes. Volvemos a lo mismo. Punto rojo los chicos, punto verde las chicas. Existe una ausencia de modelos. Existe una escasez de científicas en libros de texto, en películas, en series, en un montón de sitios donde las chicas puedan verse. Es decir, muchas veces las niñas necesitan un espejo donde mirarse. Cuando eres muy pequeña necesitas, no se te ocurren ciertas cosas si no las ves antes o alguien no te cuenta o no sabes que existen y que las puedes hacer. Es muy importante que las niñas tengan referentes para saber que estas cosas realmente pueden hacerse. Y actualmente la escasez es muy grande. Y como podéis ver, los medios de comunicación que continúan perpetuando estos estereotipos, es un catálogo de juguetes, creo que es del año pasado. La chica está con la costura y con las uñas y abajo está cuidando de unos muñecos y los muchachos están con los robots y coches y construyendo y eso. Y luego tenéis un montón de series, Siglecon Valley, donde son todos chicos, igual que Mr. Robot, Day Crowd, donde la chica es tonta. Y Big Bang Theory, que yo soy bastante fan de esta serie. Todos se dedican al sector STEM, pero la buenorra, a la que yo me quiero parecer, es la única que no es científica. Y es que tenemos que tener también mucho cuidado con estas cosas porque los medios de comunicación influyen a adultos y a niños y esto se ve muy afectado también a la hora de ciertos gustos y ciertos estereotipos. Y es que también se les preguntó a los chicos y a las chicas sobre qué expectativas tenían, qué es lo que querían ellos ser de mayores o qué expectativas tenían sobre estudiar una cosa u otra. Ahora, os comento, igual, punto rojo chicos, punto verde chicas. Lo tengo puesto en España, ¿vale? Que sé que no se aprecia muy bien. A la izquierda es lo que los chicos y las chicas, o los chicos y las chicas que creen que van a estudiar ingeniería o computación. A la derecha la rama sanitaria, científico-sanitaria. La diferencia es bastante considerable. Entonces, a raíz de todo esto, digo, bueno, este es un estudio que está hecho desde 2012 y está hecho a nivel mundial. Entonces, digo, bueno, voy a mirar un poco en las entrañas del Ministerio de Educación, voy a sacar datos un poquito más actuales, a ver si esta brecha continúa, si ha disminuido, si ha aumentado y también para ver cómo está un poco el nivel de España. Entonces, empezamos un poquito por enseñanzas no universitarias, alumnos egresados, ¿vale?, alumnos que han terminado el curso. En bachillerato, lo tenéis desglosado por tanto, no sé cómo se aprecian los números, pero luego voy a colgar las diapositivas. Está desglosado tanto por España como a nivel de Extremadura. En casi todas las ramas hay más chicas que chicos, incluso en ciencias, pero porque ahí todavía no está separado científico-biológico y científico-técnico, ¿vale? Pero aquí viene el primer Zasca. Formación profesional, grado medio y grado superior. ¿Veis los números? Grado superior, 8.200 frente a 800. Muy fuerte. Subimos un poquito a los grados. Sé que se ve fatal, lo siento. Las culpas al Ministerio. Yo me he dedicado a extraer su información, pero os cuento un poquito los números que se ven, ¿vale? Esto es en los grados. Un poco lo que podéis ver arriba, bueno, no lo podéis ver. Lo que podéis ver, la tablita que está arriba es desglosado por ramas, ¿vale? Por una parte ingeniería y arquitectura, por otro lado científico-sanitario, letras y tal. Bueno, no sé si lo veis. Espérate, no sé si me funciona el láser. No, no funciona el láser. Vale. Arquitectura, ingeniería y arquitectura es 8.000 y pico mujeres frente a 21.000 hombres. O sea, menos de la mitad, ¿vale? La tabla del medio, que se ve regulen, sí. Es desglosado por carreras científico-biológicas, ¿vale? Como veterinaria e enfermería, donde había, no sé si el triple o el cuádruple o el quíntuple de mujeres, por ejemplo, en enfermería. O en carreras como veterinaria y la última, que está desglosado por carreras del sector STEM, donde se puede, en informática, hay como 3.000 y pico hombres y no sé si era 500 mujeres. Y es que, en notas generales, en las diferentes ramas, las mujeres aventajan en casi todo a los hombres en el grado. En casi todos. Subimos un poquito más, mira, aquí se ve un poquito mejor. Máster. La brecha continúa, ¿vale? Podéis ver en ciencias de la salud, 3.000 hombres frente a 8.000 mujeres. Podemos ver en enfermería, 202 hombres frente a 742. O, por ejemplo, volvemos a informática, 1.520 frente a 400 y pico. La brecha continúa. Y esto también, las chicas siguen en rangos generales obteniendo mejores notas que los chicos. Doctorados. Un poco más de lo mismo, ¿vale? La brecha continúa siendo igual. O sea, da igual al nivel al que sigas subiendo que la brecha sigue continuando. En España, estos datos son del curso 2017-2018, es decir, que es bastante más actual porque las del año pasado todavía no estaban subidas. Entonces, a raíz de esto, dije, bueno, ya que he visto lo que hay en España, vamos a ver lo que hay en Extremadura. Al fin y al cabo, estamos en Extremadura Digital Day, ¿no? Estas dos imágenes que me llamaron mucho la atención, sé que no se ven bien, me llamaron mucho la atención son de imágenes que puso la Oficina de Transparencia y Datos Abiertos de la Universidad de Extremadura, que es quien ha podido facilitar estos datos. El de la izquierda, sobre todo, que es una imagen bastante significativa, es de hace un par de años aproximadamente, son imágenes que publican los 11 de febrero de esto de la mujer en la ciencia, en los diferentes tuits. Vale, la imagen de la izquierda es un ranking del ratio de mujeres por carreras o por másters. Vale, aunque no lo veáis, fiaros, tengo la imagen. En el top 1 está el máster de Ingeniería Informática con menos de un 5% de mujeres, frente a un 95% de hombres. Y bueno, diréis, es un máster, lo hace menos gente. Vale, en el número 2 está Ingeniería Informática del Software, con menos de un 9% de mujeres. Y esto, ya os digo, estos datos tienen uno o dos años. Entonces, estuve mirando un poco en las carreras que tenemos en Extremadura y cogí las típicas que son de mujeres. Tenemos enfermería, tenemos formación del profesorado, tenemos medicina y tenemos veterinaria, donde tenemos exactamente el polo puesto al sesgo o al estereotipo que compartimos en nuestro sector, pero a la inversa. Y luego, pues, las técnicas, donde matemáticas gratamente me sorprendió. No tenemos física, tenemos ingeniería industrial, pero mirad la ingeniería del software, va así. O sea, cada vez hay más chicos, pero las chicas van así. Y es que, donde están las flechitas, donde está Extremadura. Esto está desglosado por comunidades autónomas, ¿vale? La de la izquierda, estamos de la mitad para atrás. Estamos actualmente con un poquito menos del 12% de mujeres. Pero la preocupante es la de la derecha. Porque en la derecha estamos los quintos por detrás. Hemos tenido una bajada en los últimos años de un 20%. Eso es mucha gente. Y como no se tomen ciertas medidas, o intentemos revocar un poco toda esta situación, seguirá bajando. Y es que necesitamos a las mujeres en la informática. Actualmente existen 10.000 empleos vacantes en el sector tecnológico. Y se calcula que con el tema de la digitalización se crearán 1.250.000 empleos en España. Y es que esta brecha de género la notarán, esta brecha aumentará más todavía, porque a través de la digitalización, los trabajos que van a tender a automatizarse son los que a día de hoy están normalmente copados por mujeres. Y es que actualmente, como el sector está prácticamente reducido al sector masculino, el sector masculino no es capaz de ocupar todas las plazas vacantes que hay. Y lo peor de todo es que de aquí a unos años, muchos de los nuevos trabajos que irán surgiendo necesitarán de conocimientos TIC o de conocimientos STEM y tal. Y es que las mujeres se están quedando fuera. Es que las mujeres, hay muchas mujeres que si esto no lo repatimos se van a quedar fuera de todo esto. Y es un problema. Entonces, luego también a nivel de país, o sea, la economía, la innovación, la ciencia, es la columna vertebral de un país. Y es muy importante que no quedemos a más de la mitad de la población fuera de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para intentar dar la vuelta un poco a esta situación? Intentar promover medidas para que esto cambie en la medida de lo posible. Padres y sobre todo profesores, apoyemos a los niños, a las niñas, que hagan lo que quieran, sin roles, sin géneros, sin nada, apoyémosle. No hay diferencias en educar a un hijo o a una hija con juguetes o con cosas, etc. Los profesores también tienen que tener entornos seguros en las aulas, promover por igual y ayudar a todos los niños e incentivar a que tanto niños como niñas estudien carreras STEM. En la educación, por supuesto, debería haber un poquito más de ciertas asignaturas STEM que copasen un poquito más del tiempo en edades tempranas y que hubiesen más asignaturas que pueden llegar a formar parte de este sector. Y la visibilización. Mujeres, somos pocas, pero podemos hacer un poquito de ruido. Hagámonos visibles, acudamos a charlas, demos talleres, seamos referentes para otras niñas que a lo mejor tienen sus dudas y no se atreven a dar el paso. Y probablemente, siendo nosotros visibles o haciendo un poco eco de nuestro trabajo, de la carrera, de qué es lo que hacemos, de en qué consiste, probablemente consigamos que muchas niñas, hacer llegar a muchas más niñas, llegar a este sector. Yo, por ejemplo, a través de conocer mujeres en la ingeniería informática, de acudir a meetups, de acudir a eventos, de acudir a charlas, me ha animado precisamente a hacer esto hoy. Probablemente antes no me hubiese animado, pero he dicho, joder, pues sí, puedo hacerlo. Y seguramente, pues a lo mejor tengo también cosas interesantes que contar. Y es que si muchas niñas supieran que en esta profesión hay una gran cantidad de mujeres, líderes, gestoras, programadoras, que realmente hacen lo que hacen, seguramente estoy convencida de que se animarían mucho más. Y es que una cosa que me da muchísima pena es que perdamos talento por una percepción equivocada de una carrera. Entonces, es un problema. Y por último, animando a que estudien FP, madres, hijas, sobrinas, niñas del parque, todas. Animemos a las niñas a que estudien carreras STEM. No las cuidamos con estereotipos, no intentemos marcarlas un camino, dejemos que elijan y las animemos por igual. Entonces, realmente, esto es un problema de todos. El sector lo hemos formado nosotros, el sector es nuestro. En nuestra mano está poder cambiarlo, en nuestra mano está poder hacer de este sector un sector más creativo, más igualitario y más inclusivo. Y es que hay muchas mujeres y hay muchas comunidades de mujeres a lo largo y ancho de la geografía española. En Extremadura, la verdad es que no tenemos ninguna comunidad de referencia de mujeres que a lo mejor se vuelva un poco más con este tema. Quizá a lo mejor este es el momento de abrir una brecha a favor y que todas las chicas que a lo mejor no estamos muy visibles en Extremadura podamos juntarnos y hacer un poco de ayuda para esas chicas que no se animan a dar el paso. Y lo que tenemos que hacer es que todos, es un sector para todos y que todos nos sintamos cómodos en este sector. Porque este problema, nosotros estamos en minoría, entonces también necesitamos vuestra ayuda de los chicos. Visibilizar también a las mujeres, a vuestras compañeras de trabajo. No solo a estas mujeres que os he contado antes, que no se las reconoció ni ya se las va a reconocer y muchas han caído en el olvido, pero seguramente a vuestro lado siempre hay grandes profesionales. Animadlas a que también sean visibles. Y es que necesitamos vuestra ayuda, entonces yo os lanzo una pregunta. ¿Nos ayudáis a eliminar estereotipos? Se tiene que escuchar en la cámara, así que tenéis que ir. Venga, un poquito más fuerte, chicos. Bueno, pues para comenzar, siempre hay que comenzar por la educación. No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. Y la física debería ser algo más fácil. Historia. Arte. Enfermería. Biología como mucho. Y las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. No llegamos. Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio. Donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama... Futuro. 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 Esto ha sido todo. Muchas gracias. Por último. Os dejo aquí... No me cabían más. ¿Vale? A ver. He leído mucho. Quería mostraros datos certeros. Quería mostraros todos los estudios que he estado leyendo sobre esto que os estoy contando. Porque la verdad es que me preocupaba bastante el tema y no quería dejarme llevar simplemente por un par de estudios y corroborar bien todo lo que os he comentado. Y por último, antes de que mis compañeros organizadores me maten, ya lo comentó Raúl esta mañana en la inauguración, pero en el 5 o 6 de marzo en el Complejo San Francisco estamos promoviendo organizar este evento que seguramente quedará bastante chulo y para vuestro conocimiento. Y ya está. Ahora sí he acabado. ¿Alguna pregunta? O a lo mejor no es pregunta, sino debate o opinión o qué os ha parecido. ¿Tienes un micro ahí? ¿Hola? Hola, hola. Te escucho perfectamente. Cuando has dicho que la automatización puede quitar puestos especialmente relacionados con lo que ocupa la mujer, ¿a qué te referías? ¿En qué se basa que la mujer ocupa X puestos en nuestro sector? Sobre todo cuando leí ese estudio se refería a mujeres que se dedican al mundo de la administración, al mundo de las mujeres que están en tienda, mujeres que están en soporte, etc. Sobre todo se refería a ese amplio, muchas veces, sector terciario ocupado por mujeres que pueden acabar desapareciendo. Sobre todo el tema de la administración. Yo quiero hacer una pregunta a ti y a la sala, ¿alguno sabe el nombre del creador de C++? Bien, estructura. ¿Vale? ¿Alguno sabe el nombre del creador de Unix? ¿Alguno sabe el nombre del creador de Windows NT? ¿Alguien sabe quién es Dennis Ritchie? ¿O Brian Kernigal? Solo era una pregunta. Está claro que nos queda mucho camino por recorrer, pero que parece que siempre que hablamos de la informática, o de hecho tú pones ingeniero informático o pones informático en Google, solo te aparecen rostros masculinos o parece que solamente los nombres conocidos. Siempre que te hablan de la informática y tienes que decir algún nombre conocido, te vienen a la cabeza nombres de chicos y estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es eso? Siempre se ha visto más... Perdón. Con respuesta a esa pregunta, ¿necesitamos más referentes sobre esas personas o sobre referentes masculinos en el mundo de la tecnología o realmente lo que necesitamos es visualizar que hay referentes femeninos? Sabemos que hay referentes masculinos, pero creo que sí debemos visualizar que igual que masculinos hay femeninos. Porque al final lo que se trata es... Ya hay hombres en la tecnología. Lo que se trata, creo, es de visualizar que ha habido y que cada vez hay menos mujeres en la tecnología y que la idea es acompañarlas y que la idea es acompañarlas y favorecer que ellas también quieran desarrollar tecnología. Que no se considere que el desarrollo de tecnología es cosa de hombres. Perdón, la alusión es... Perdón, se lo voy a contestar. Yo no quiero decir... Mi punto es que los referentes son irrelevantes. No es que haya mujeres o hombres. Es que el tema de los referentes es irrelevante. Yo empecé a programar en ADA. O sea, que mi primer referente fue una mujer. Entonces, ¿sabes? Creo que el tema de los referentes no tiene nada que ver con eso. Creo que hay correlación en que no se conoce a mujeres referentes en tecnología. Y hay una correlación entre eso y el hecho de que haya pocas mujeres. Lo que no hay es causalidad. Y asociamos muy rápidamente correlación y causalidad. Y eso no se puede hacer. Porque, es decir, que no es necesaria que sea así. ¿Vale? No es verdad. Yo no creo que no haya mujeres en tecnología porque no hay referentes. Creo que eso hay correlación que no causalidad. Porque hay referentes tíos que nadie conoce. Y muchos de los que están aquí, ¿sabes? El primer libro donde yo aprendí informática era un libro que no sabía apenas inglés. Con lo cual no supe si el que lo había escrito era un hombre o una mujer. Entonces, creo que no es relevante. Bueno, yo no soy informática. Me dedico al sector, se supone que de mujeres, ¿vale? Sí que me ha llamado mucho la atención que he escuchado en varias ocasiones, es decir, las ayudarnos, necesitamos, las podemos ayudar. Creo que es una manera de como menospreciar a la mujer. Yo apuesto más porque todo el mundo tenga la posibilidad de hacerlo. Es verdad que la educación influye, pero muchos otros factores. Ahora hay una tendencia a intentar subir a la mujer y bajar al hombre. Sí que hay en muchos momentos que yo sí que lo veo, ¿no? Ahora mismo con el anuncio de las niñas, enseguida es o más. No es más o menos. Todos tengan las mismas posibilidades. Que sí que influyen factores como educación y educación desde que nacemos, sí. Es verdad que yo soy agente de igualdad de oportunidades y en unos años todo el tema de publicidad en catálogo de juguetes, en ropa, eso ha cambiado bastante. Ha tenido una gran evolución y será progresivo, pero ahora la tendencia es a intentar decir más. ¿No nos preocupamos de que haya pocos hombres enfermeros? A ver, yo he hablado del sector exceso porque al fin y al cabo estamos en el ámbito, pero a mí me parece exactamente igual de preocupante. Por eso he puesto también ejemplos de carreras donde sí están copadas por mujeres, como magisterio, como veterinaria o como otras carreras, para que también se vea que estos mismos estereotipos de género también suceden. He profundizado un poco más en el análisis del sector STEM, pero también os he hecho ver que existen carreras justamente con el rol opuesto. Pero no se le da la importancia socialmente a que haya esa diferencia que cuando son mujeres. Por ejemplo, que haya muchas mujeres enfermeras y pocos hombres, no se le da la misma importancia social y no se dice que hay que ayudarlos para que puedan ser enfermeros. No sé si me parece genial y yo quiero que haya una igualdad, pero sí que veo que ahora hay una tendencia a querer tirar de un discurso que igual, bueno, a mí no me llena porque creo que se podría hacer pero con las dos partes. Si se hace con las dos partes es igualdad, si se hace solo con una no es igualdad. Yo no he pretendido. No, 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 pero que no es hacia ti para nada. No, no, no. O sea, que fenomenal es simplemente un... Por eso hago hincapié que el sector al fin y al cabo es de todos. Entonces creo que si algo hay que cambiar o si algo vemos que no es del todo correcto... Hablo desde mi sector porque copo este sector, pero estoy totalmente de acuerdo. A mí sí me preocupa que otros sectores estén masificados por mujeres y que a lo mejor haya hombres que no se atrevan a dar el paso. Porque parece que estudiar ciertas carreras es algo de chica. A mí me preocupa exactamente igual. Lo que pasa es que me he centrado en este sector. Sí. Al fin y al cabo es donde estamos. Sí, sí, por supuesto. Pero yo lo que digo es que al final por las dos partes se está igual. Sí, sí, además yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no considero que para lograr la igualdad o lograr que haya más mujeres, porque al fin y al cabo ya es que no hablo de igualdad, hablo de lograr que haya más inclusión, que haya más mujeres que se interesen por el sector STEM. Porque no pienso en ningún momento que haya que restar a los hombres. Yo tengo compañeros maravillosos. Gracias. Sí. Yo simplemente era comentar una cosa sobre esto último y es que, por ejemplo, yo creo que sea cual sea el sector, al final, que sea un sector en el que haya hombres y mujeres, eso aporta una diversidad y una serie de cosas en el que los equipos yo creo que rinden mejor y todo el mundo tener un equipo que tenga de los dos géneros va a aportar más que si tiene solamente de uno. Luego, por ejemplo, en el sector nuestro sí que es cierto que, a lo mejor a la diferencia del sector de enfermería, que lo desconozco, no sé si en ese sector, por ejemplo, hay hombres que quieren entrar y hay ciertas aptitudes dentro del sector que echan para atrás. En el sector de la tecnología yo creo que sí que es cierto que muchas veces he visto ciertos ejemplos de ciertas aptitudes en el sector o de gente dentro del sector que hace que no sea un sector propicio a que las mujeres entren en él. Entonces, yo creo que, por ejemplo, dentro de este sector sí que creo que nos deberíamos revisar muchas veces ciertos comportamientos o ciertos lenguajes que todos tenemos asimilados y muchas veces no nos damos cuenta y que creo que echan para atrás algunas veces que no sé si lo hay en otros. Muy chulo el debate, pero lo siento en el after party en los siete jardines y yo me uno a la conversación, pero tenemos que terminar. Lo siento. Estaré por aquí, también estaré en el after party, podemos continuar el debate. He dicho al principio que me encanta debatir, me encanta escuchar todas las ideas e independientemente de que estemos de acuerdo. Cada uno tenemos nuestra percepción, pero lo bueno es que se genere debate. Muchas gracias por eso. ¡Bravo! ¡Bravo!